Buah, se ha costado yo en el pego, ¿eh? Saco yo de aquí, que estoy grabando con la cámara de video Ah, dale Que chiquilla Magnolia, en esta casa no se puede vivir Mira, mira mi sirviente, que presumido Oye, que ese sirviente no quiere decir que no sea presumido Daniela Gracias Además de Damián María, es mi admiradora Hola Sí, señorita Las maquilladoras Alex, a la puerta saluda Saluda Yo también parte del equipo Muchas gracias Ah, bonito, bonito Sí, perfecto